interacciones y relaciones, estructura, actividad de fármacos sobre el sistema nervioso autónomo. La primera actividad es indicar los criterios de modificación molecular empleados en el diseño de los siguientes fármacos. A la izquierda siempre vamos a tener acetilcolina y a la derecha vamos a tener el respectivo agonista muscarínico. Para crear un agonista muscarínico, en estos tres casos, se conservó el núcleo farmacofórico que corresponde a un centro electrofílico, llámese el carbonocarbonílico, y un amonio cuaternario. Es muy difícil cambiar este núcleo estructural y crear algo completamente nuevo, en este caso particular, para crear un agonista de tipo muscarínico. ¿Cuál es uno de los grandes problemas de la acetilcolina y por los cuales no la podemos administrar como fármaco, propiamente tal? Porque experimenta hidrólisis. Y cuando digo hidrólisis, nos referimos a la hidrólisis ácida que experimenta, por ejemplo, a nivel estomacal. Y por otra parte, aunque lograra atravesar el estómago y ser absorbida en el intestino, la acetilcolina experimenta también la ruptura del éster mediante la acción de enzimas de tipo estearasas. Estearasas plasmáticas rompen el enlace éster y fruto de esa ruptura, ya sea por las estearasas o bien por la ruptura en medio ácido, se va a generar colina, que sería OH, CH2, CH2, y luego el grupo amonio y ácido acético. Ninguno de esos dos fragmentos por sí mismos es activo. Entonces, ¿cómo impedimos esa degradación? Bueno, vamos al primer caso. En términos generales, cualquier hidrólisis se puede ralentizar o eliminar completamente si es que el éster desapareciera, o al menos si es que obstaculizamos la degradación del éster propiamente tal. Por lo tanto, nuestra atención se tiene que centrar acá, en el grupo funcional éster. En el primer caso, carbacol, como el nombre lo indica, corresponde a un carbamato. Desde el punto de vista del grupo funcional, es un carbamato porque tiene un grupo amino, un carbonilo y un oxígeno. Alguien podría decir, bueno, esto también es hidrolizable. Sí, pero es mucha más lenta la hidrólisis, es mucho más difícil hidrolizar un carbamato, porque un carbamato es mucho menos electrofílico porque es más estable. Es más estable porque tenemos ahora la contribución resonante del nitrógeno. Por resonancia, eso se transformaría en un nitrógeno con un enlace doble hacia el carbono carbonílico. Llamemos R a todo el resto de la molécula. Se fortalece así la unión nitrógeno-carbono, haciendo que este carbono carbonílico deje de ser carbonílico y por lo tanto ya no es un éster y por lo tanto ya es mucho más difícil romper para el otro lado porque ya no es un éster, sino que es algo de mucha menor electrofilia. Ahora, recordemos que las moléculas implicadas en la ruptura son cuando estamos en medio ácido, esto es el agua previa a protonación y por otra parte cuando es una estea rasa es un hidroxilo, por ejemplo un hidroxilo serínico, el que va a ir y va a atacar al carbono carbonílico. Bueno, la ruptura del carbacol es mucho más lenta, es mucho más difícil degradarlo debido a este efecto resonante del grupo amino que hace que este carbono carbonílico sea menos electrofílico y por lo tanto menos susceptible a el ataque núcleofílico. Segundo caso, metacolina. El nombre meta proviene de metil. Tenemos un grupo metil adicional dentro de la estructura. Ese grupo metil no refuerza electrónicamente al éster, no genera ninguna contribución electrónica para estabilizar al éster y hacerlo menos electrofílico. La única contribución de este grupo metil es que incrementa el impedimento estérico y por otra parte incrementa la lipofilia. Y aún hay otro factor. Por otra parte, ese metil dentro de la cadena con esta configuración quidad específica hace que la molécula como un tobo sea más rígida, aumenta la rigidez del sistema. O sea, ese pequeño grupo metil hace que esta rotación en torno al enlace carbono-carbono de la cadena del fragmento polínico sea mucho más difícil. Si proyectamos esto desde el punto de vista de Newman, tendríamos lo siguiente. Vamos a dibujarlo por acá. En la parte de atrás, ya vamos a dejar el CH3, el hidrógeno y el éster. Para adelante tendríamos el NCH33 con carga positiva, hidrógeno, hidrógeno. Esa es una de las conformaciones posibles. Nótese que en esta proyección de Newman el grupo metil quedó hacia atrás, o sea, la estamos viendo desde esta perspectiva, acá desde la derecha, y este grupo metil genera un estorbo a la libre rotación de estos dos carbonos. Ahora, ¿cuál es la configuración favorecida? Aquí tengo dos grupos voluminosos cercanos, que sería el metil y el amonio. Podría ser esa una. Sin embargo, también hay otra conformación, si nosotros rotamos esto para la derecha, manteniendo fijo el carbono de atrás y rotando el carbono frontal, vamos a tener también que hay otra conformación posible donde el metil y el nitrógeno se alejan y el nitrógeno va a quedar cerca de los oxígenos del éster. O sea, podríamos tener también lo siguiente. Vamos a hacer una rotación en 120 grados. Fruto de esta rotación tendríamos ahora el nitrógeno acá, CH3, 3 más hidrógeno, hidrógeno. Esta conformación que nos deja en disposición anti el grupo metil con el nitrógeno es más favorable que esta conformación que deja el grupo metil y el nitrógeno cerca. Ahora alguien podría decir, bueno, pero estamos acercando el nitrógeno a otro grupo voluminoso, al éster. La diferencia es que si bien es cierto, acá estamos de nuevo acercando dos grupos voluminosos, al igual que en el primer caso donde también tenemos cerca dos grupos voluminosos, la segunda conformación es más favorecida por cuanto tenemos que hay una cercanía entre el nitrógeno positivo y los oxígenos con un delta menos negativo. El nitrógeno es un cateón, los oxígenos tienen un diferencial de carga, por lo tanto se atraen, o sea, esta conformación es más favorecida y es la conformación que favorece la presencia del grupo metil en configuración absoluta de tipo S. Ahora, si nosotros vemos el carbono quiral, este carbono quiral tiene configuración absoluta de tipo S, claramente. No cualquier configuración, sino que configuración S es la que favorece esa proyección de Newman que acabamos de representar. Vamos al tercer caso, Beta-Nicol. Bueno, acá tenemos la fusión de las dos estrategias hasta aquí empleadas, por lo tanto, podríamos decir que este va a ser de los dos, perdón, del conjunto de los tres acá mostrados, Beta-Nicol es el más resistente a la hidrólisis y a la acción de las esterarazas de los tres. ¿Por qué? Porque tenemos por una parte el efecto resonante del nitrógeno y por otra parte tenemos también el efecto estérico del grupo metil. O sea, en Beta-Nicol vamos a tener que hay una contribución electrónica y por otra parte también tenemos una contribución estérica. ambas contribuciones electrónica y estérica hacen que Beta-Nicol sea sumamente estable. Ok, esa es la primera actividad. Otra actividad colateral que no está aquí en la guía es cómo tenemos información de estos fármacos aprovechando las tecnologías digitales que hoy tenemos. Vamos a proyectar inmediatamente el navegador para que podamos ver algunas páginas de referencia de dónde obtener información. Denme un segundo. Bien, proyectando acá el navegador una página web de referencia es drags.com si bien es cierto está en inglés es información muy fácil de leer y muy confiable todo lo que está en esta página es bastante confiable está revisado y es un libro de consulta en línea muy útil para nosotros los farmacéuticos las farmacias pueden echar mano de esto no lean de cualquier parte ya si bien es cierto la Wikipedia es muy buena yo personalmente creo que es buena pero podría haber errores de edición ustedes saben que ahí cualquiera puede editar y por ejemplo escribamos Betanecol ahí está en inglés ok con TH Betanecol enter e inmediatamente nos dice para qué es lo que es que es para el tratamiento de la retención urinaria recordemos es un agente muscarínico ok que puede ser causada por cirugía o también otras condiciones entonces acá van a encontrar muy buena información acerca de los fármacos en inglés este es un sitio web del cual entonces pueden echar mano para buscar información de fármacos de primera línea volvamos a nuestro apunte lo segundo dice durante la degradación metabólica de anfetamina entre paréntesis un fenil propandosamina se origina un fenil acetón letra A proponga dos rutas metabólicas diferentes que expliquen esta transformación ok o sea lo que estamos diciendo es que la anfetamina que dicho sea de paso estaría dentro de la categoría de adrenérgicos aunque indirectos por cuanto lo que favorecen es la liberación de las vesículas el vaciamiento de las vesículas no es una acción directa sobre los receptores adrenérgicos ahora si esto fuera una pregunta de prueba ¿por qué anfetamina tiene mala afinidad por los receptores adrenérgicos? porque si bien es cierto es una fenil etil amina no obstante adolece del hidroxilo quiral de configuración absoluta R adolece también del sistema catecol aunque el sistema catecol no era trascendental para la afinidad sin embargo el hidroxilo quiral si lo es y no está en este caso bien lo que se nos está diciendo acá que la anfetamina una vez consumida se degrada a lo siguiente fecha de degradación proceso final carbonilo o sea ¿qué es lo que tenemos acá? dice se genera 1-fenil 1-fenil acetona o sea ni siquiera con la amina por lo tanto vamos a tener que si es 1-fenil acetona no va a estar ni el grupo amino ni el CH3 ahí tenemos 1-fenil acetona lo que está ocurriendo es un proceso oxidativo entonces primero entender el proceso como un todo es una oxidación siempre que uno añada oxígeno o bien retire hidrógeno es una oxidación viceversa cuando es una reducción uno lo abrevia así oxidación se abrevia con un O dentro de un paréntesis cuadrado reducción se abrevia con un hidrógeno dentro de un paréntesis cuadrado una reducción es cuando de una molécula sale oxígeno y o aumenta la cantidad de hidrógeno dentro de la estructura no vamos a estar calculando estados de oxidación como en química general sino que con estas directrices va a ser mucho más claro para nosotros entender a nivel farmacoquímico cuando hubo una oxidación o una reducción el proceso es una oxidación por cuanto estamos insertando oxígeno dentro de la estructura y estamos al mismo tiempo sacando hidrógeno que sería de la posición 1 de ahí entonces estamos sacando hidrógeno y añadiendo un oxígeno ¿qué ruta metabólica nos puede llevar a eso? una ruta metabólica oxidativa a nivel de citocromos hepáticos pero previo a que esto ocurra va a ocurrir muy probablemente una deaminación o sea una eliminación del grupo amino y posteriormente va a ocurrir una dealquilación porque tiene que salir también el grupo CH3 que tenemos ahí la 1 fenil acetona formada como producto de desecho es bastante tóxica es una sustancia lipofílica que disuelve membranas y no solo eso sino que también puede producir daño neurológico actúa como un solvente entonces tenemos que por oxidación directa vamos a generar un grupo carbonilo pero además tiene que ocurrir una deaminación y una dealquilación otra posibilidad es que también en este caso particular ocurra una reacción de bueno particularmente acá se le podría llamar de traslado de grupo funcional o sea lo que quiero decir es que podría ocurrir una reacción bioquímica donde un grupo funcional como una mina es cambiado por otro grupo funcional por ejemplo por un ácido carboxílico y posteriormente ocurrir una decarboxilación reductiva más la dealquilación y estaba viendo ah ya aquí hay un pequeño error perdón miren aprovechemos de corregir el producto final ya por eso no me calzaba las rutas metabólicas el producto final que se forma es dice uno fenilacetona la dibujamos mal uno fenilacetona es la siguiente ahora 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 si tiene sentido así que me disculpan ya referente a lo que mencioné recién estaba mal dibujada la estructura ahora está correcta esta es la estructura de un fenilacetona o sea ocurre un proceso oxidativo directo por eliminación de la amina por lo tanto puede ocurrir la deaminación oxidativa como reacción directa para llevar al producto pero también podría ocurrir el cambio del grupo funcional amina por un hidroxilo y posteriormente la oxidación de dicho hidroxilo a una acetona para que este proceso ocurra es requisito indispensable que el carbono a oxidarse tenga mínimo un hidrógeno que si lo tiene da lo mismo la configuración absoluta del centro aquí si ustedes se fijan este carbono es quiral pero no se hace ninguna mención para donde estás y para adelante o para atrás da lo mismo eso tiene que haber al menos un hidrógeno para que la reacción ocurra por eso que más adelante dice la fentermina que es este que está aquí al lado es un análogo de la anfetamina pero entre sus metabolitos no se encuentra la 1-fenil acetona explica esta diferencia bueno eso se debe a que en el caso de fentermina es imposible que ocurra el proceso oxidativo dado que tenemos un metil en vez de un hidrógeno en el carbono a oxidarse en otras palabras ese carbono que tenemos ahí es un carbono de tipo cuaternario y los carbonos cuaternarios no son oxidables metabólicamente para que ocurra una oxidación metabólica en un carbono es necesario que al menos haya un hidrógeno que podamos sacar para posteriormente generar la oxidación propiamente muy bien tercero dice otro metabolito de la anfetamina es el 1-fenil 2-nitro propano ¿cuál es el mecanismo de su formación? entonces vamos a dibujarlo otro metabolito entonces vamos a dibujar hacia el lado de la anfetamina sería 1-fenil el benzeno 2-nitro propano por lo tanto tenemos los 3 carbonos ahí están los 3 carbonos y acá un grupo nuevamente un proceso oxidativo ¿ok? donde estamos cambiando la amina al grupo nitro entonces la única forma de que eso se genere es mediante un proceso oxidativo citocrómico y no son reacciones fáciles por lo tanto no se demanda acá trazar un mecanismo de esto son mecanismos de óxido reducción que implican la formación de especies intermedias radicalarias estamos sacando los hidrógenos e insertando oxígeno y este producto nitrado de nuevo es un producto secundario que no tiene ninguna actividad es tóxico también para las células entonces lamentablemente el consumo de anfetamina genera sustancias muy muy tóxicas muy bien tercero dice la hidrólisis enzimática de la acetilpolina es el principal proceso de degradación que sufre dicho neurotransmisor y acá se nos muestra el mecanismo de dicha hidrólisis y tenemos que entender qué es lo que está ocurriendo y trazar todas las flechas del mecanismo de degradación enzimático a ver entendamos algunas cosas en primer lugar acá arriba si ustedes se fijan está la estructura de la acetilpolina y a todo el fragmento colínico pero sin incluir el oxígeno se le llama R ok y dentro de los aminoácidos implicados en el proceso en el proceso de la degradación enzimática de la acetilcolina tenemos la serina que nos está mostrando completa pero sí el residuo de la serina que corresponde a un alcohol a un grupo hidroxilo y tenemos aquí al lado una dice istina eso está mal es istidina y también se muestra el residuo de la cadena la serina es el nucleófilo mientras que la istidina dice acá que es una base la istidina por lo general en muchos de estos mecanismos que son muy parecidos actúa como un agente de transferencia protónica o sea sirve para recibir o entregar un protón en medio de todo el proceso catalítico que hace la enzima por lo tanto es un intermediario por así decirlo es un aminoácido que asiste el proceso pero el nucleófilo propiamente tal es el hidroxilo serínico como estamos viendo en esta primera etapa está ocurriendo que el hidroxilo serínico se ha acoplado a el carbono carbonílico ¿de quién? de la acetilcolina entonces lo que está ocurriendo es lo siguiente maximizemos un poco esto el ataque nucleofílico y posteriormente el equilibrio químico que genera el protón en el oxígeno negativo ¿ya? porque del agua este oxígeno negativo que acá se forma va a poder tomar en algún momento un protón o bien de la estilina que está acá al lado como vamos a ver ahora fíjense que la acerina propiamente tal es un alcohol y bueno alguien podría decir los alcoholes no son muy nucleofílicos ¿cómo es esto que la acerina puede atacar al éster? bueno la explicación subyace en el hecho de que la nucleofilia de la acerina se ve incrementada debido a la presencia de la estilina que le capta el protón enriqueciendo al oxígeno nucleofílicamente o sea se transforma en un super nucleofilo por así decirlo gracias a que está esa estilina al lado que le capta un protón y de esa manera su oxígeno actúa como si fuese un anión por así decirlo atacando al carbono carbonílico del éster además que obviamente el éster se acopla dentro de la cavidad de la enzima este de arasa esa sería entonces nuestra primera etapa bueno acá el oxígeno de arriba queda con carga neta negativa y notese que la estilina ha captado un protón y por lo tanto la estilina va a quedar con carga neta positiva seguimos para abajo en la segunda etapa el agua juega un rol muy importante por cuanto si ustedes se fijan ahora se rompe o colapsa el intermediario tetraédrico hemos generado un intermediario tetraédrico inestable que va a colapsar por así decirlo y por lo tanto se va a formar una serina acetilada cuál es el rol que juega acá la molécula de agua bueno fíjense que aquí se nos muestra que el agua entra y que sale expulsado un alcohol no es que el agua se transforme en un alcohol el ROH es la colina recordemos que le llamamos R a todo este fragmento alquílico y nitrógeno cuaternario de la acetilcolina entonces esto sería colina ahora observen lo que ocurre la molécula de agua se posiciona en medio de la siguiente forma la molécula de agua por una parte va a permitir que el colapso del colapso me refiero a que esto ahora el doble enlace vuelve y se desintegra este intermediario tetraédrico el agua aquí entre medio favorece el colapso por cuanto facilita un protón para la salida del fragmento colínico y de nuevo capta el protón de la histidina cationica positiva o sea lo que va a ocurrir es lo siguiente formación del doble enlace se regenera el carbonilo salida ok del OR pero captando un protón del agua y por lo tanto alguien puede decir bueno pero el agua va a perder un protón va a quedar un hidróxilo no porque al mismo tiempo el agua va a captar el protón de la histidina y la histidina va a recuperar la neutralidad es todo un proceso concatenado multicomponente donde las tres moléculas de manera perfecta y coordinada generan el colapso del intermediario tetraédrico formando una serina acetilada acetil se le llama a este grupo CH3CO la molécula de agua se regenera o sea la molécula de agua fue solo un intermediario y la histidina queda neutra liberándose el fragmento colínico nótese que aquí se va a romper el OR se va a romper y se va a llevar un protón del agua ese es el ROH que se está mostrando ahí lo podemos destacar en verde para que a todos les quede claro el OR y ese protón es lo que está saliendo ahí ROH muy bien en una tercera etapa tenemos que ahora pensar en lo siguiente en una tercera etapa se vuelve a protonar la histidina y vuelve a generarse un intermediario tetraédrico pero ya no es el mismo anterior mucho cuidado el intermediario tetraédrico que tenemos aquí ahora es otro tenemos que pensar que la enzima siempre se regenera en un proceso de degradación las enzimas son catalizadores por lo tanto las enzimas se regenera tenemos que generar los aminoácidos tal como estaban en un comienzo por lo tanto tenemos que sacarle por así decirlo el grupo acetilo al oxígeno serímico en esta tercera etapa va a ocurrir por lo tanto el ingreso de otra molécula de agua al sistema carbonílico que es esta que estamos mostrando acá podríamos decir que es la misma agua que actuó como intermediario en este proceso de transferencia protónica de la etapa dos ahora esta misma agua una vez eliminada la colina del medio va a actuar como nucleófilo y va a atacar al carbono carbonílico de la serina tal como está dibujada la serina de esta manera ya no es un nucleófilo así que mucho cuidado ya vamos a tachar eso tal como está dibujada ya no sería un nucleófilo sino que ahora es un electrófilo es un éster que puede ser atacado por la molécula de agua o sea lo que puede ocurrir es lo siguiente el oxígeno ataca ahí ya tenemos la flecha el carbono carbonílico mueve un par electrónico al oxígeno y al mismo tiempo esta agua ve incrementada su nucleofilia por la acción de la estidina que le puede tomar un protón entonces la estidina puede tomar un protón del agua y el agua puede actuar como nucleófilo generando un nuevo intermediario tetraer un segundo intermediario tetraer que es distinto al anterior nótese es distinto por cuanto ahora tiene acá un OH le hemos sacado un protón con la estidina se transforma en un OH entonces lo destacamos este es el OH del cual estamos hablando ese fragmento OH es el que está ahí ahora y la estidina ha quedado protonada cumplida la tercera etapa viene ahora la regeneración final de la enzima en este caso particular en esta cuarta etapa por acción de coenzima A la coenzima A es un cofactor peptídico que tiene un grupo sulfidrilo un SH un grupo mercapto un grupo reducido que puede actuar como agente de acetilante o sea puede captar un grupo carbonilo oxidando una molécula ok podemos decir que va a sacar por así decirlo el grupo acetilo que tiene este intermediario tetraérico destacémoslo tenemos ahí ese sería el CH3CO nótese que es este que está acá CH3CO ese grupo es transferido a la coenzima A y se transforma en acetil coenzima A regenerando de esta manera también el hidroxilo de la selina tenemos entonces así completada todas las etapas y de esa manera hemos logrado explicar cómo la enzima se regenera completamente para en este caso particular generar un fragmento colínico y generar también un ácido acético que terminó acetilando a la coenzima A transformándola en acetil coenzima A en la parte B tenemos sobre la figura 2 el tipo de interacciones intermoleculares que se producen entre la acetil colina y los restos de aminoácidos allí presentes y tenemos que señalar qué tipo de interacciones se están formando entre la acetil colina ok y los distintos aminoácidos acá presentes bien maximicemos y partamos por lo más sencillo por las interacciones más débiles por una parte si ustedes se fijan acá tenemos toda una zona donde hay un contacto por así decirlo entre los grumos metil y la superficie de la proteína donde en esta región muy probablemente van a haber aminoácidos hidrofóbicos por lo tanto dichas interacciones se llaman interacciones hidrofóbicas siempre son miradas en menos pero la verdad es que no son despreciables cuando lo que está ocurriendo ahí es un contacto entre la cavidad y esos tres grupos metiles esos contactos hidrofóbicos desplazan agua y favorecen el posicionamiento de la acetilcolina dentro de la cavidad ¿qué interacción está ocurriendo entre el nitrógeno y el oxígeno? una interacción a larga distancia esa es una interacción que puede ocurrir a más de dos angstrom y medios una distancia considerable a nivel atómico entre el nitrógeno y el oxígeno y corresponde a una interacción de tipo iónica entre un catión y un anión entonces tenemos ahí una interacción iónica entre el nitrógeno y oxígeno esta interacción que se ve aparentemente muy fuerte y muy importante si bien es cierto es importante pero no es tan fuerte como por ejemplo la interacción de tipo puente de hidrógeno esa sí es mucho más fuerte que sería la interacción que estamos viendo entre la tirosina y el oxígeno del grupo éster de la acetilcolina tenemos ahí puente de hidrógeno ahora ese puente de hidrógeno puede que también ocurra con el oxígeno carbonílico porque por resonancia es el oxígeno carbonílico el más enriquecido así que también es probable que ocurra con el oxígeno carbonílico ok qué más podríamos decir por otra parte tenemos acá la serina fíjense que la serina era el aminoácido que atacaba así que efectivamente centro enlazante claro que sí es la serina el nucleófilo que atacaba el nucleófilo del éster que atacaba al carbono carbonílico ok así que ahí no va a haber una interacción sino más bien un ataque nucleofílico directo con formación de un enlace covalente pasamos a la 4 que habla acerca de la tubocurarina ya lo conocemos un alcaloide contenido en el curari que tiene actividad bloqueante nicotínica por otra parte dice ahí que el atracurio es un análogo sintético de la tubocurarina que experimenta un metabolismo rápido que permite su uso por la administración intravenosa como coadyuvante de la anestesia efectivamente ese metabolismo rápido es el que precisamente permite que esto tenga una utilidad terapéutica si el metabolismo de dicha sustancia no fuese rápido el efecto sería muy prolongado a través del tiempo y podría causar la muerte dice que la desactivación controlada se basa en una eliminación de Hoffman proceso muy favorable incluso a pH fisiológico debido a que el carácter electrón atrayente del grupo éster aumenta considerablemente la acidez de los protones de la posición beta responsable del inicio del proceso de eliminación dice en qué categoría incluiría el atracurio fármaco blando o profármaco vamos a la estructura vamos a abrirla un poco vamos a hacer un esfuerzo por recordar algunos elementos farmacofóricos para la actividad bloqueante de tipo nicotínica cuando la acetilcolina se enlaza al canal nicotínico lo hace con dos moléculas de acetilcolina hay una doble cavidad o hay dos sitios para la acetilcolina dentro del canal iónico por lo tanto se requieren dos acetilcolina para activar el canal nicotínico esta molécula como podemos ver es bastante larga podríamos contar incluso la cantidad de átomos que hay entre cada nitrógeno si contamos tendríamos a ver uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece átomos de carbono que separan nitrógeno y nitrógeno y fijémonos que estos dos nitrógenos son amonios ambos tienen carga neta positiva desde el punto de vista del farmacóforo son indispensables para la actividad el basilato que se muestra acá no es otra cosa sino el contrañón dos contrañones para que la carga neta de esta sal sea cero este es un fármaco salino dichos nitrógenos son indispensables para la unión a las distintas cavidades uno de ellos se ancla a una de las cavidades en la subunidad alfa donde la acetilcolina llegaba y el otro nitrógeno dado que aquí hay una distancia grande alcanza a llegar a la otra cavidad y por lo tanto una molécula se enlaza de manera directa a ambas cavidades una sola molécula no es necesario que esta molécula se metabolice o que se rompa esta cadena conectora para que tenga actividad como un togo la molécula puede actuar como bloqueante ganglionar dado que los dos nitrógenos se enlazan simultáneamente a ambas cavidades que habían para acetilcolina entonces dicho eso podemos decir que esta molécula actúa como fármaco propiamente tal no es un profármaco que necesita de una metabolización previa para poder actuar de hecho la metabolización corresponde a una eliminación de Hoffman que es lo que estamos mostrando aquí abajo ok o sea a un proceso de tipo de alquilativo si se fijan ya en este caso particular lo que está ocurriendo es que va a ocurrir la pérdida ok de un protón para formar acá un alqueno y la posterior N de alquilación formando un nitrógeno terciario ok en esta eliminación un protón va a salir por acción del agua del medio por ejemplo ok este par electrónico forma un enlace doble entre carbono carbono sería este alqueno que estamos perdiendo acá y el nitrógeno va a recuperar un par electrónico y por lo tanto recupera la neutralidad por eso que aquí no tiene carga tiene carga neta cero ok así como está pierde la actividad porque para poder tener actividad nicotínica tienen que los dos nitrógenos unirse simultáneamente a los sitios de acetilcolina y ambos nitrógenos dicho sea de paso tienen que tener carga positiva pueden ser los dos amonios o puede ser uno amonio y el otro un nitrógeno protonable apiachifisiológico ok pero la molécula como un todo tiene que actuar y anclarse a las cavidades muy bien ahora pasamos a la parte netamente adrenérgica dice la saril oxipropanolamina constituye un extenso grupo de fármacos bloqueadores beta adrenérgicos ¿qué es eso? un bloqueador beta adrenérgico corresponde a un fármaco de tipo antagonista beta adrenérgico antagoniza por lo tanto los efectos de adrenalina y noradrenalina en los receptores adrenérgicos dice que la síntesis de este tipo de ariloxipropanolaminas se lleva a cabo por una reacción entre un arilóxido y epicloridina seguido por la apertura del epóxido resultante con la amina como se ilustra para la síntesis de propanolol el propanolol es uno de los fármacos más vendidos acá en Chile para el tratamiento de la hipertensión muy muy vendido es uno de los beta bloqueantes más baratos de producir y se vende como mezcla racémica explique la síntesis bueno aquí abajo vamos a maximizar esto aquí tenemos una síntesis bueno en primer lugar la retrosíntesis y la síntesis general ya la retrosíntesis general de un agente de tipo bloqueador beta adrenérgico y aquí abajo está la síntesis particular del propanolol a ver primero vamos a la parte de relación estructura actividad esta molécula que tenemos acá se parece de hecho a la adrenalina ok maximizémoslo pero que podrían decir ustedes que es distinto en que tenemos la inserción de este oxígeno acá y de un carbono más o sea tenemos que estamos insertando algo extra y no es por lo tanto una fenil etanolamina ok si esto no estuviera si este oxígeno con ese CH2 no estuviera esto sería una fenil etanolamina y ustedes dirían ah ese es el farmacóforo por ejemplo de los agonistas beta de los agonistas beta como el salbutamol pero no aquí tenemos que hemos insertado un oxígeno y un CH2 alargando la cadena y esto ahora es un antagonista beta otra particularidad es que seguimos teniendo el carbono quiral y este carbono quiral para que haya la mayor potencia beta bloqueante idealmente tiene que tener el hidroxilo para adelante aquí no hay ninguna mención a eso pero yo se lo digo idealmente acá el hidroxilo debería estar para adelante según sentido de lectura o sea el mejor beta bloqueante es aquel de configuración absoluta de qué tipo aquí si ustedes explican prioridad 1 sería este oxígeno prioridad 2 sería el otro oxígeno por lo tanto de configuración absoluta S pero profesor la adrenalina es R sí por supuesto pero nótese que el hidroxilo está en la misma disposición estereoespacial el hidroxilo está para adelante igual que en la adrenalina que en la noradrenalina acá también solo que dado que hay otro oxígeno a la izquierda desde el punto de vista de la nomenclatura es de configuración absoluta S aunque sigue el hidroxilo quedando hacia adelante del plano ok el propenoror se vende como mezcla racémica RS pero el enantiómero más activo o sea el más antagonista es el S ok muy bien desde el punto de vista de la retrosíntesis eso significa esta flecha gruesa doble significa retrosíntesis pero previo nótese que acá en NHR2 acá por lo general van grupos voluminosos para tener una buena acción beta bloqueadora tienen que ir grupos voluminosos hay una infinidad de grupos voluminosos que se han ensayado para tener una buena acción beta bloqueadora nótese que en el proceso retrosintético lo único que uno hace es mostrar a partir de qué fragmentos podríamos generar la molécula objetivo para eso hay que hacer desconexiones donde están los grupos funcionales o sea nosotros podríamos decir que una desconexión lógica es la en esa zona generando un fenol como fragmento a partir del cual generar el núcleo beta bloqueante podríamos también hacer una desconexión acá en el NH y decir que esto necesariamente este pedazo tiene que venir de qué cosa de una amina y finalmente el alcohol con los dos extremos que hemos cortado por así decirlo podría venir de un epóxido por lo que vamos a explicar aquí abajo ok tenemos entonces un electrófilo y tenemos dos nucleófilos siempre en todo proceso retrosintético uno tiene que llegar a el nucleófilo y el electrófilo o más de uno en este caso particular bien aquí uno de los elementos clave de la síntesis es el epóxido el epóxido es un electrófilo de tipo doble y me refiero con esto que el epóxido en sí mismo tiene carbonos electrofílicos y adicionalmente aquí tenemos otro carbono electrofílico que es el aluro de alquilo entonces tenemos estos centros que son los centros electrofílicos esos carbonos pueden experimentar el ataque nucleofílico ¿el ataque nucleofílico de quién? de el fenol o de la amina para generar el producto no lo podemos mezclar todo junto sino que hay etapas en el proceso vamos a la síntesis propiamente tal entonces de propanolol bien acá tenemos el primer reactivo de partida que es alfanaftol que es el fenol por así decirlo que nosotros estamos proponiendo y se va a hacer reaccionar con el epóxido en presencia de una base ahora podríamos discrepar en cuanto a la base a ocupar ya porque la base en sí misma también es un nucleófilo y podría reaccionar con el epóxido pero más allá de eso el punto es tener alguna base en el medio para tomar el protón de el alfanaftol e incrementar así la nucleofilia del oxígeno porque si tomamos este protón se genera un oxígeno negativo un fenóxido que es muy nucleofílico y que puede atacar rápidamente al centro más electrofílico del epóxido ¿cuál es el centro más electrofílico del epóxido? el carbono conectado al halógeno que es también el carbono con menor impedimento estérico ¿por qué? porque es el carbono que está fuera del anillo del anillo de tres miembros y es más fácil de ser atacado por un oxígeno nucleofílico entonces lo que estamos diciendo ahí es que por una parte la base presente el hidróxido lo que hace es tomar un protón a ver voy a ilustrar tomar un protón y generar un alcóxido ok un 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 tóxido por así decirlo en este caso o sea oxígeno negativo eso es lo que vamos a tener ahí un oxígeno de nucleofilia incrementada debido a que esto puede tomar el protón y formar agua otras bases podrían estar en el medio sí ya probablemente otra base sea mejor incluso que hidróxido de sodio bien a continuación el oxígeno negativo o si es que esto fuese concertado el oxígeno de manera directa puede atacar nucleofílicamente al carbono clorado eliminándose un cloro esa reacción sería una reacción de tipo SN2 una sustitución nucleofílica bimolecular concertada mientras que la reacción del hidróxido con el protón sería una simple reacción ácido base bueno centrémonos acá entonces el oxígeno se conecta al carbono y el cloro es expulsado entonces ahora solamente hay que dibujar bien el intermediario generado y ahí lo tenemos cuidado que aquí arriba está dado vuelta así que uno se puede confundir un poco pero el oxígeno está conectado al carbono destaquemos el carbono este carbono es el carbono que recibió el ataque nucleofílico del oxígeno perfecto primera etapa culminada segunda etapa ¿cómo conectamos el fragmento alquilamina de propanolol? bueno particularmente propanolol tiene un nitrógeno con un grupo isopropil o sea haciéndolo reaccionar con isopropilamina isopropilamina es al mismo tiempo una base pero también es un nucleofilo porque el nitrógeno tiene un par electrónico sin compartir o sea este nitrógeno puede atacar ahora a un carbono electrofílico el punto es que acá tenemos dos carbonos electrofílicos tenemos como carbono electrofílico un carbono de tipo CH2 y un carbono de tipo CH o sea un metileno y un metino como carbonos electrofílicos y ambos pueden experimentar el ataque nucleofílico del grupo amino de hecho ambos lo generan estas reacciones no generan un 100% de rendimiento se generan productos colaterales el carbono que reacciona más rápido sin embargo es el carbono con menor impedimento estérico ¿cuál es ese carbono? el carbono CH2 entonces ataque nucleofílico a este carbono y apertura del epóxido hay un etapa intermedia que acá no se muestra que es que una vez formado este intermediario el oxígeno por reacción de equilibrio químico capta un protón del nitrógeno generando la especie final neutra propria que es lo que tenemos aquí entonces uno de los protones pudo haber provenido perfectamente del NH2 o bien del agua del medio la cual actúa como intermediario entregando y captando un protón entregando un protón al oxígeno y captando un protón al NH2 para formar la molécula final entonces como podemos ver es uno de los grandes hitos a nivel farmacoquímico por cuanto es muy fácil de obtener solamente dos etapas es económico pero cuál es si es que se les preguntara a ustedes uno de los grandes problemas de este procedimiento uno de los grandes problemas es que generamos el producto como mezcla racémica entonces el problema aquí formado es de tipo R coma S es una mezcla como es una mezcla racémica es difícil de separar se puede por supuesto pero es caro incrementa el costo del fármaco por eso que el proponador se vende como mezcla de ese comprimido que la persona hipertensa consume la mitad le va a servir y la otra mitad simplemente va a aportar a los efectos adversos lamentablemente muy bien bueno aquí hay una pequeña información dice que la reacción entre un fenóxido y la epichloridrina o sea el epóxido clorado es un proceso más complejo de lo que a primera vista pudiera parecer tenemos en cuenta la reactividad de la epichlorina con nucleófilos la formación del intermediario A me parece que esa es la que está acá el intermediario A sería el que estamos mostrando abajo o sea este ¿cierto? el oxígeno después de haber atacado el carbono halogenado ahora nótese que el oxígeno también pudo haber atacado al epóxido por la vía A por la vía B ataca el carbono clorado y se genera de inmediato el intermediario A pero se ataca el epóxido el epóxido se abre porque este enlace sube generamos de esa manera un o menos el cual a su vez intramolecularmente ataca el carbono clorado y sale expulsado el cloro generando el mismo intermediario A por lo tanto dado o mejor dicho ya sea que el ataque sea al carbono del epóxido o que el ataque sea al carbono halogenado se va a generar siempre el mismo intermediario A eso es lo que dice acá el intermediario A se puede formar por la apertura del epóxido y desplazamiento intramolecular de cloruro por parte del intermediario o bien por la sustitución nucleofílica del cloruro por el ion fenóxido de manera directa que es como lo estábamos muy bien entonces hemos explicado y hemos dicho cuál es el gran problema que se genera la mezcla roacémica el aceite indique sobre la misma figura el nombre de los distintos tipos de unión de la adrenalina con el receptor adrenérgico bueno podríamos decir de los diferentes tipos de interacciones ya porque unión se tiende a interpretar como algo covalente que interacciones vemos entre adrenalina y su receptor adrenérgico tenemos dos puentes de hidrógeno entre el sistema catecólico y residuos serínicos entonces vamos a ir marcando puentes de hidrógeno los puentes de hidrógeno siempre son de las interacciones más fuertes tenemos otro puente de hidrógeno por supuesto entre el OH y un aceptor ok o sea entre el protón del OH por eso que ese protón es importante y un aminoácido aceptor puente de hidrógeno ese OH es indispensable para la actividad y tenemos también aquí abajo se nos muestra una interacción de tipo iónica a mayor distancia también a veces se le llama puente salino y no está mostrado ahí pero también los protones del nitrógeno establecen puente de hidrógeno con los oxígenos del carboxilato así que también puede ocurrir y ocurre simultáneamente la interacción entre los protones y los oxígenos de carboxilato a menor distancia la interacción iónica es a mayor distancia la interacción de puente de hidrógeno es a menor distancia bien pregunta 7 bueno aquí está cortado dice la metantelina es un antagonista de la acetilcolina ya pensemos como uno crea un antagonista colinérgico una de las estrategias para crear un antagonista colinérgico es insertar dentro de la estructura farmacofórica inicial extensos sistemas aromáticos con el fin de incrementar interacciones de tipo P-Stacking y aumentar así el tiempo de permanencia de la molécula dentro del receptor haciendo que esto se transforme en antagonista dice que esta metantelina compite con la acetilcolina por el receptor muscarínico indique los diferentes tipos de uniones iónica ion-dipolo dipolo-dipolo lase de hidrógeno van der Waals de la metantelina con dicho receptor en las zonas indicadas con las flechas bueno primero el farmacóforo notemos que acá está la acetilcolina por así decirlo oculta ok y ya nos llama la atención la inserción de este gigantesco sistema aromático tricíclico plano todo este sistema es plano y tricíclico bueno precisamente este sistema es el responsable de convertir este núcleo farmacofórico en un antagonista muscarínico por lo tanto todas esas interacciones que están marcadas acá arriba y abajo son interacciones de tipo pi-stacking el único átomo que acá puede actuar como aceptor de puente de hidrógeno sería el oxígeno también puede actuar como aceptor de puente de hidrógeno el oxígeno carbonílico del éster la cadena del sistema colínico puede interactuar mediante interacciones de tipo Van der Waals o hidrofóbicas igual que las cadenas y grupos metil del amonio cuaternario el cual establece interacciones iónicas o interacción iónica con un carboxilato hemos así entonces descrito todas las interacciones posibles entre esta molécula y el target muscarínico como antagonista son estas interacciones de pie stacking las que aumentan el tiempo de permanencia en el receptor hemos llegado así al final de este taller de relación estructura actividad un saludo de la